El segundo debate de enmiendas constitucionales auspiciado por el Ejecutivo será el próximo jueves a las 7 horas. La convocatoria la hizo la Secretaría de la Asamblea Nacional antes de las 7 de la mañana de este martes. El Gabinete de Alemania aprobó planes para destinar hasta 1.200 soldados a la coalición internacional que lucha contra el grupo extremista Estado Islámico en Siria. La orden requiere de la aprobación del Parlamento. El primer ministro francés se sumó este martes a las críticas a Karim Benzema, diciendo que el delantero del Real Madrid no tiene cabida en la selección de Francia para la Eurocopa, a raíz de un escándalo de chantaje. La Unesco declaró como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad al Vallenato Colombiano, género de grandes como Rafael Escalona, Leandro Díaz y Emiliano Zuleta Vaquero, que en años recientes ayudará a internacionalizar el astro Carlos Vives.